Ahora sí, chavales, ahora sí, chavales Aupaí, chavales A ver Uh, uh, pero cómo estoy, ¿no? No, 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 no me he enterado, ¿te ha pasado? Uh, uh, pero cómo estoy, ¿no? Mira yo cómo estoy con la U.P. Sí, sí, pero mira yo Mira cómo estoy con la U.P. Sí, pero yo Estoy cachando perdido con la U.P. Tú te cachando perdido siempre Venga, bueno, Danilo, se acaban las bromas Eh, vale, yo no voy a comprar Yo tampoco, yo se he cogido bombas y aturdidoras De hecho, igual me compro un chalequito Toma un por culo A lo loco Vale, Dani, eh, eh, vamos por ventana, tío Vamos a cubrir puntos Uh, si puedo entrar No hagas ruido, Martíja Vale Haces mucho ruido Vale, aquí, Dani, bomba, ven, 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 ven Dale, les doy la vuelta Ahí está, ahí está, ahí está Importante bien, ya está, ¿eh? Empezar así Sí, la verdad que sí Para estar fríos Vale, cógete equipamiento, ¿vale? ¿Qué me pillo? Equipamiento Humo y flash Ya está, por ejemplo Lo que no sé es si comprarme No me voy a comprar nada más No me voy a comprar arma, ¿eh? Vale, pero te has cogido protección, ¿no? Sí Ya están haciendo un poquito la del pulpillo ¡Hula! Venga, no me lo puedo puto creer Estaban los dos en su puta base Estaban en su base, sí Todavía estás muy mal colocado Sube arriba No, 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 no Quieto, sube Vale, ahí es buena, ahí es buena Uno está muy tocado, ¿eh? Ánimo, ¿eh? Te está... Te está dando la vuelta Está colocando Vale, colócate en tu sitio Colócate otra vez No cargues No cargues Agáchate Y quédate ahí quieto 20 segundos, ¿eh, Martija? Aguanta, ¿eh? No me lo puedo creer O sea, ¿te ha salido? ¿Ha esperado el tío? Tú no sé, pero has tenido muy malos reflejos, o sea No, no, joder No me lo esperaba Bueno, y es verdad que Tengo que mirar ahí En vez de al otro lado Claro, claro Claro, pero es que Como ahorra la puerta también Me cedilla La puerta esa ¿Para dónde se abre? Eh... No sé Da igual Vale, Dani No hay que ir, ¿eh? No hay que ir Yo estoy aquí abajo En... En el yate este Es la puta mierda Lancha esta Entran, entran, entran aquí ¡Hola! Es imposible Tú, me has reventado desde fuera Yo cerrando la puerta ¡Shh! Calla Bueno, Danilo El otro es que me ha reventado a mí ¡Buena, Danilo! ¡Hostia! ¡Buena, chaval! ¡Y bombita! ¡Opa! Joder, parece que estoy aquí Estás llevando de todo ¡Ya tope, eh! Vale No voy a coger mucha mierda Porque luego no tiro Entonces... Eh... Voy a intentar ir por la izquierda Por abajo, ¿vale? Por fuera de la casa En plan, a ras A ras de la casa Yo por derecha Tira tu ardidora, ¿eh? Cuando te diga ya y salimos Una Dos Ya Tirada, ¿eh? Espera Sal Está en roca Está muy tocado ¡Uh! Atrás, atrás, atrás mío Está muy tocado Hay uno muy tocado Izquierda, izquierda, tío Nada ¿Por dónde? Por ahí Por esas rocas Por izquierda Roca izquierda Por ahí uno Pero cuidado por detrás Claro Pero es que no puedo mirar a todos lados Y encima van a plantar la bomba, tío Bueno, pues que plantes Luego vas Estoy muy mal colocado aquí Sí Uf Estoy muy mal colocado ahí Si es que me... Es porque sabía Que uno estaba por un lado Y otro por otro Y yo en medio, ¿sabes? El que va primero es bueno, ¿eh? Yo lo he hecho muy mal, ¿eh? También te digo Bueno Bueno, es lo que hay, Danilo Tampoco vamos a... Vale Voy a intentar ahorrar Para luego pillarme algo importante Vale, si quieres te cogía yo, ¿eh? Dime y te cojo No, 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 no Tranqui, tranqui Voy a tirar lo mismo Voy a tirar un flash ahí al fondo Yo también Cuidado, ¿eh? No mires Uf, me la ha comido Danilo Cuidado de martija Eh, por los dos lados Dani, Dani, dentro Adentro Tú, que no me matan Están los dos abajo Danilo Pero, cabrón, ¿dónde estás? Shh, cállate, tío Un momento Te mato Ola, los dos juntitos Uf, qué bien lo han hecho Dani Vamos juntos Vamos juntos que nos los comemos Vale Yo tengo la buena arma Vale Voy a coger una incendiaria, ¿eh? ¿Dónde vamos? Adentro Adentro del tirón Vale Estoy arriba No hagas ruido, martija, chico Te gusta hacer mucho ruido, cabrón Yo controlo aquí Puerta de abajo Tú controla escaleras Están abajo, ¿eh? Baja, baja ¿Dónde me está viendo, tío? No, no, no Que hay otro Hay otro, hay dos Tira la Esta La incendiaria abajo Abajo Ahí ¿Cómo no te he entendido? Yo tampoco lo he entendido Tírala otra abajo Creo que iba a subir Ahora Asómate Ya está Ahora entra, entra, entra otra vez Eso, que te escuche Vete, vete a Muévete un poquito Pero sin hacer ruido Vale Míralo, está ahí En la esquina Uf, qué bien Qué bien Coge la bomba Dumbo, bomba Dumbo Joder, no la he visto, Dani Buena, buena, martija Hostia Está muy arriba No la he visto Buena, da igual, da igual ¿Tienes algo? ¿Tienes pasta? No, tengo, tengo, tengo Lo que no sé es qué comprarme Me voy a comprar otra vez La M4, tío Escucha Rápido Rápido Para dentro y arriba Vale Empieza a intentar hacer menos ruido Porfa Vale Yo estoy fuera, ¿eh? Vale Pues dime dónde Fuera dónde Bueno, Danilo Yo estoy dentro, ¿eh? Haces ruido tú, ¿verdad? Estás tú haciendo ruido, ¿verdad? He abierto una puerta queriendo Aquí dentro, ¿eh? Bueno, Danilo Hostia Vale, hostia Los dos aquí Si te sobro No he gastado nada No he gastado ni una bala Ah, sí, una Para romper la ventana Vale Voy a coger Ah, no, ya tengo todo Vale Igual tiene que haber cogido Lo de desactivar bomba Pero bueno Vale, tiro izquierda Aturdidora Tirada Entramos dentro Estoy en tejado Estoy en tejado Hay una aquí en roca Tranqui, tranqui Tranqui, no vengas Que está ahí ¿Dónde? ¿Dónde? Yo no lo veía, tío Yo no le veía Con el puto árbol Yo no le veía, tío ¿Cómo? Que era yo Que te he dicho Estoy en el tejado No, no, no Ah No, yo no veo En la pantalla En la roca Si le estaba viendo En el mapa Que estaba en la roca Pero yo no le podía ver O sea, no Pero es que no podemos mirar los dos Cuando yo muera ya sí Pero no podemos mirar los dos Vamos dentro, Dani Pero por Cuidado, bueno, mire Esa aturdido que va a derecha Va aturdido a derecha Mira izquierda, tío Ahí Espacito ¿Dónde es a mi huevón? Hola Me he cegado, tío Ven dentro Espera Les doy la vuelta por aquí ¿Ha ruido? Hola ¿De dónde me ha regalado? Hola Hola, pero si está Hola, que te ha matado, tú ¿De dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde estaba? What the fuck Abajo Donde el yate ¿Cómo que donde el yate? Si hemos entrado por ahí Él ha abierto la puerta Te ha matado Y luego No, no, que la puerta La he abierto yo Se han abierto dos, eh Se han escuchado dos Ah, vale Justo por lo que Vale Eh Dani La de la Fiderita Esta espera Vale, estoy arriba Le daba uno Le daba uno bastante La derecha Está por ahí No le veo, tío Ya, 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 ya Estoy viendo Bueno, has quitado el peor Mira mi espalda Coge el arma Le he quemado, eh Creo que sí No tienes prisa Tiene que plantar Ah, no Hay que plantar Bueno, no Mira, está la bomba justo ahí Estará arriba, tú Estará arriba Tengo que entrar a la saco, tío Sí Está izquierda, está izquierda Creo que está izquierda ahí Está la pared En la pared En la derecha La derecha Creo que le he visto el arma Ahí, derecha, derecha Derecha Ah, no, era el árbol Bien, 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 bien Ahí está ¿Ves? Qué bueno, leche Los cojones Aquí estaba ahí Me has dicho derecha, tú Que susto me he dado, chaval Me he pegado un susto Que se asustaba hasta él Estaba convencido Y era un puto Y era una puta rama esa Vale, tengo flash Yo también Tiro flash enfrente Tiro flash enfrente Cuidado Voy hasta las cintas Voy hasta las cintas Uf, lo he dejado A 64, 67, 2 Es que cargando, tío Da igual si me ha flasheado Me ha hecho de todo, tío Dani Hacemos la del Tiramos de todo dentro Y les damos la vuelta Pero por detrás, detrás Escuchate Yo he cogido Como un rifle Un ASG de esas Vamos por derecha Cuidado, flash No mires Vamos por derecha Por baño Que tono haga ruido Hay uno ahí Hay uno ahí Espera Cuidado, va arriba, eh Flash Flash que va Le pillo por atrás, eh Me doy la vuelta Joder, que malo soy, tío ¿Cómo? Pero si le he reventado Sí, sí, lo ha reventado Sí, lo ha reventado Voy a echar un humo dentro ¿Eso has echado tú? No Y encima Me han hecho echar el humo No sé ni a dónde Está Joder, tío Está dentro Donde el barco Está donde el barco Dentro, eh Ahí me ha matado a mí Izquierda Derecha Derecha Si lo he visto yo Que se le ha visto el arma De igual Estás con una pipa Compra, tío Si no Te compro yo Yo también tengo a acá Espera Nos va a echar Nos va a echar un flash Como nos está echando Todo el rato, tío Ahí se le ha comido Vamos por debajo Por el agua Voy detrás, tío Estás haciendo tu ruido Yo cojo espalda Tú, pero no estés junto a mí Por favor Está arriba, creo, eh Venga, tú Si es imposible No le he dado Está dentro En el Ah, vale Te llevo Como le he visto ahí, chaval Como le he visto Me voy a cortar un AK ahora, tú Me voy a cortar un AK Toma ¿Sí? A un país Vale, tú si quieres vete por abajo Que doy la vuelta yo por derecha Con un AK os voy a reventar Tiro flash Lo has tirado muy rápido, ¿no? Sí Para que se cieguen Les voy a intentar dar la vuelta, Martija Como estás haciendo tú Pero cerca de la casa Acércate más Acércate más Voy, 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 voy Pero me voy a hacer ruido Joder Los dos aquí, tío Los dos en ese lado justamente De las puertas Muévete 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 Pero apunta Apúntales Te vienen detrás Detrás, detrás de ti Detrás de ti Joder Pero si lo estoy escuchando yo Joder, ya ¿Y no le estás viendo al otro? Sí Pero si tienes un tío detrás Venga, tío Ala, tío Qué pena Qué pena Pues nada, chico Se ha intentado Otra y ganamos seguro, tú Bueno, ya lo dejo aquí ya ¿Eh? Hasta luego, chicos